que nuestro amigo Klaus Flerkin, fraterno, comparselo, va a ser un reconocimiento a grandes amigos que vemos acá, caras conocidas de mucho tiempo y es por eso que nos sentimos orgullosos por ustedes. ¡Fuerza ocioso! Bueno, queridos amigos, primero saludar a la reina de todo Santa Cruz, a la reina de nuestro carnaval, bienvenida a la fraternidad de Don Echerú. Como bien lo decía el presidente Don Echerú y a mis hermanos del alma de toda la vida, ustedes saben que nos hemos criado juntos y este reconocimiento se lo hacemos con mucho cariño y quiero destacar algo, Humberto, Pablo César y a todos los otros, la identidad cruceña, ustedes lo han demostrado en nuestro carnaval. ¡Y un buen aplauso! Esa identidad, Humberto, Pablo César, que nos hacía falta, creo que este carnaval a todos nos puso, y como decimos, mi reina aquí en Santa Cruz, los pelos de gallina, ustedes nos lo han hecho volver a reaccionar. Y realmente nosotros, con mucho cariño, la comparsa de Don Echerú otorga el presente reconocimiento a la comparsa ocioso, por su excelente desempeño en la gestión carnavalera 2024, como coronadores de la fiesta grande de nuestra hermosa tierra cruceña. Destacada participación que deslumbra con la belleza y carisma de nuestra hermosa reina Aitana I. ¡Gracias! ¡Gracias!